¿Qué es el baby shower? ¿Qué es el baby shower? ¿Qué es mejor? ¿En qué podemos gastar? ¿Y qué nos va a vender más? Mi programa, por lo general, te dice Yo veo si a mí me va a vender más un baby shower O el nacimiento de una niña Contra una polémica Por lo general, en la polémica Lo que nosotros hacemos es hablar con las personas Y obviamente le decimos Bueno, mira, necesitamos que venga Eso, por ejemplo, cuando hay entrevistados Nosotros no gastamos ahí Es un programa que no tiene mucho gasto O sea, porque nosotros Nos manejamos con las personas de farándula También puede ser que incluyamos en nuestro gasto Un tour con parejas Y lo hagamos el tour del amor ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí, tú gastas en hotel Y comida En los viajes que hace En los juegos que hace Y dependiendo del rating como vemos Entonces ahí nosotros decimos Ah, ya, mira, esto sí nos funciona Ok, vamos a distribuirlo de esta manera En el tour del amor tengo tanto Para baby shower y esto Tengo tal cantidad Pero ya te digo Manejado por un rubro mensual Que nos dan a nosotros O sea, yo de Betrón nos relampague Este es tu presupuesto mensual Y de ahí nosotros vemos Como te digo aquí al principio Ya te contesté todo Que es lo mejor para nosotros Yo no tengo rubros difíciles de financiar Por lo general Lo más alto El costo más alto Por lo general son las bodas Las bodas en vivo O las bodas, este Pero nosotros también tenemos un topo Ya, entonces nos dicen Tienes, este Tu presupuesto mensual tienes tanto Tu mira como te acomodas Y por ejemplo Yo me dicen a mí Por darte un ejemplo Ya tienes para las bodas 3 mil dólares Entonces yo me tengo que ajustar A esos 3 mil dólares Y conversar con la persona Para ver si ellos también Ese es mi rubro más difícil Que la otra persona me hace O sea, el efectivo no nos dan a nosotros Claro Pero yo tengo los asistentes O sea, usted no maneja nada de ingresos No, es que porque pongo esto Me van a dar más Todas esas negociaciones en verde No, no, no Yo mando las cotizaciones O compras nos hacen las cotizaciones Compras, no ventas Compras nos hacen las cotizaciones Y te dicen Aquí tengo 3 presupuestos ¿Cuál de estos quieres? El más bajo Y ellos se encargan de comprar